Si dentro de tus intereses está el conocer qué sucede en los gobiernos, cómo se trabaja, qué se hace y por qué se dejan de hacer muchas de las decisiones que se toman, el Colegio de Sonora tiene una opción educativa para ti. Se trata de un posgrado en Ciencias Sociales con una acentuación en políticas públicas que te ayudará a comprender, pero sobre todo a poder trabajar de la mano con gobierno, con sociedad civil organizada, con grupos sociales que estén de múltiples maneras involucrados en las diferentes maneras en las cuales se lleva a cabo la vida pública, la vida de lo público. Es un posgrado que está inscrito en el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT, lo que significa que tanto la infraestructura, como los profesores, como el personal del Colegio de Sonora va a estar acompañándote en prácticamente los años que tú estés aquí en el Colegio de Sonora estudiando, afinando las herramientas, intercambiando conocimiento con compañeros, en una tarea larga y amplia de vinculación entre lo que conoces, entre lo que se hace, es prácticamente una gran oportunidad para que puedas tú desarrollarte como profesionista. En la página de internet del Colegio de Sonora están las bases para que te acerques al colegio y puedas conocer cuáles son los requisitos de ingreso. Los profesores, las doctoras, los doctores que trabajamos en el Colegio de Sonora, te damos desde ya la bienvenida y te invitamos a que formes parte de esta familia del Colegio de Sonora y que contribuyas, como lo ha hecho el colegio por más de 31 años, al conocimiento amplio de lo que es las ciencias sociales en beneficio de una comunidad. Visita la página, conoce los programas y sé parte de esta gran familia.